Universidad Cooperativa de Colombia Y a esta hora, en Ondas de Ibagué, U Cooperativa Contigo Un espacio institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia Para estar más cerca de ti, U Cooperativa Contigo Solo por Ondas de Ibagué Universidad Cooperativa de Colombia 8.35, en este punto de hoy arranca U Cooperativa Contigo El programa institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia Es la universidad en cada uno de sus hogares La academia, el servicio siempre de la gente, de la comunidad Recuerden que estamos martes, miércoles y jueves de cada semana Con temas súper interesantes de cada uno de los programas Del campus universitario, tanto en la ciudad de Ibagué Como en el municipio de El Espinal, U Cooperativa Contigo Y atención que hoy les tengo una sorpresa gigante Y creo que son de los programas que más me gusta Por pasión que tengo por el derecho Y hoy estamos de consultorio jurídico Y es el derecho al servicio de la gente Al servicio de la comunidad Para que usted haga uso de él De manera gratuita a través del consultorio jurídico De la Universidad Cooperativa de Colombia Y hoy me acompaña, además de ser muy bonita Es una gran profesional especialista En el derecho laboral Que quien de todos ustedes que nos están escuchando No quiere saber de los derechos Y de lo que la ley le protege a usted como trabajador Y de lo que se ha legislado en Colombia en la materia El derecho laboral En ese consultorio jurídico de hoy Lo vamos a dedicar a dos temas fundamentales Uno, el acoso laboral Y el segundo Que tiene que ver con una ley muy nueva Que tiene que ver con la ley de desconexión laboral Y que esto se hizo muy vigente Sobre todo para la época de pandemia Y tengo como invitada en la mañana de hoy La doctora Carol Andrea Ospina Ella es abogada, especialista en derecho laboral Por supuesto Y quien además hace parte del consultorio jurídico Y es catedrática de planta Del programa de derechos De la Universidad Cooperativa de Colombia Doctora Carol Andrea Que bueno tenerla en la mesa de trabajo En una cooperativa contigo Buenos días y bienvenida Muy buenos días a todos los oyentes Muchas gracias a ustedes Como siempre es un placer estar por aquí acompañándolos Y pues un saludo muy especial De parte de la doctora Patricia Izquierdo De parte del doctor Pues de nuestra decana Doctora Paola Cardona De nuestra secretaria general La doctora Jenny Suárez De nuestro coordinador de consultorio Camilo Ferro Y pues de todos los casi 700 estudiantes Que actualmente prestan su servicio social En un ambiente de aprendizaje tan importante Como el consultorio jurídico Pues los acompaño Con mucho gusto Para hablar de este tema tan sensible Tema tan importante Teniendo en cuenta Pues los grandes inconvenientes Que hay de salud mental En el país Tiene usted unas virtudes De presentadora De comunicadora Créanme Déjeme decirla Además muy buena energía Yo he pasado hojas de vida Pero es que no me han querido recibir Pues no es sino que envíe La primera aquí a Onda de Vague Que ha contratado Doctora Carol Andrea Ospina El tiempo es corto Me parece que debemos entrar en la materia Digamos que Este consultorio jurídico Que hemos De darle ese servicio a la gente Gratuitamente A la comunidad Que se amparen En la universidad cooperativa Para que les Den por lo menos La hoja de ruta Para poder salvaguardar Sus derechos Constitucionales Allí se fabrican Desde las tutelas Y las acciones populares En adelante Pero hablemos de lo que Usted maneja muy bien Y es el tema laboral El acoso laboral Doctora Primero digamos Que se constituye Como un acoso laboral Perfecto Primero decir que La ley de acoso laboral Es una ley bastante antigua Es de la ley Es del año 2006 Es la ley 10-10 Del año 2006 Que precisamente Fue creada Para conceptualizar Obviamente Que es el acoso laboral Y para proteger Las seis modalidades Taxativas de acoso Que hay Acoso laboral ¿Cómo se define? Como una conducta Persistente Y demostrable Capaz de infundir miedo Intimidación En el trabajador Para inducir La renuncia Esa es la definición legal De acoso laboral Y existen Seis modalidades Taxativas En la ley Discriminación laboral Maltrato laboral Entorpecimiento laboral Inequidad laboral Desprotección Desprotección laboral Despacio doctora Que yo aquí estoy anotando Porque a mí siempre Los consultorios A mí yo retroalimento Y aquí es un aprendizaje Para mí y para todos Entonces Discriminación Discriminación laboral Inequidad Inequidad laboral Maltrato laboral Maltrato Entorpecimiento laboral Eso está raro Ese es el que más cometen Entre compañeros Entorpecimiento laboral Inequidad laboral Y desprotección laboral Son seis ¿Cuál nos falta? Tengo discriminación Inequidad Desprotección laboral Desprotección Y Desprotección Entorpecimiento laboral Maltrato Inequidad Discriminación Persecución laboral Esas son las seis modalidades Que están taxativas En la ley Ese es el verbo preferido De los sindicalistas Bueno Y entonces Teniendo esas seis modalidades Digamos con la experiencia Que ustedes tienen A través del consultorio jurídico De todas esas seis ¿Cuál es la que tal vez Se viola más En los trabajadores? Bueno Tenemos que decir Que el acoso laboral Se da en todas las vías Es decir Del inferior jerárquico Hacia el superior Del superior Hacia el inferior Y entre compañeros de trabajo ¿Cómo hace el inferior Para acosar laboral Claro que sí Hemos tenido casos En los que Trabajadores Acosan a sus jefes Inmediatos Administradores Gerentes Subgerentes Frente a las juntas directivas De las empresas Inclusive además Hay que decir Que esta ley de acoso laboral Aplica para el sector privado Y también para el sector público Y la competencia También tengo que decir En primera instancia Y en eso también sabes Hay que hacer mucha Mucha educación Y capacitación En eso Porque miren La ley de acoso laboral Exige que dentro De las empresas Existan unos comités De convivencia laboral Los comités Son bipartitos Tienen personas Trabajadores Representantes Líderes Representantes De los trabajadores Y delegados Representantes De la empresa Esos Ambos El comité bipartito Son los responsables De poner en funcionamiento Las actividades preventivas Y confidenciales Contra el acoso Pero los comités De convivencia No califican Las conductas De acoso No tienen competencia Para decidir Que es acoso Y que no Simplemente Ponen en funcionamiento Los mecanismos Confidenciales Y preventivos Y preventivos Del acoso ¿Quién tiene competencia En el sector privado Para calificar Y sancionar Una conducta de acoso? El juez laboral Ni siquiera La autoridad administrativa Que es el ministerio De trabajo Ellos no pueden calificar La conducta de acoso Lo hace únicamente El juez Y en el sector público Los únicos que pueden Calificar la conducta de acoso Es pues los funcionarios De la Procuraduría General de la Nación O sea Los que son Hacen el control disciplinario Exacto Quiero hacer una pregunta Sobre eso doctora Y entonces El acoso laboral O cualquiera Digamos Ese acoso laboral En cualquiera De sus seis modalidades ¿No son penalizables? Claro que sí Hay una conducta de acoso Que es el acoso sexual Y está tipificado En el código penal Y tiene una pena privativa Y pues obviamente Que se desarrolla Tal cual Como todas las ¿Y el acoso sexual Hace parte también De esas modalidades? Claro Es que inclusive Es muy frecuente El acoso sexual En el marco De las relaciones laborales Entonces no solamente Es una conducta de acoso Propiamente dicha Dentro de la ley Sino también Se configura En un delito Que obviamente Está penalizado Tipificado en la norma Y obviamente Tiene una pena privativa Sí Pero entonces En el tema Del acoso laboral Todas esas Las discriminaciones La inequidad El maltrato El torpecimiento La persecución Digamos que ¿Qué tipo de sanciones? ¿Las sanciones Son administrativas? ¿O son de qué tipo de sanciones? Esa pregunta es muy importante Muy importante Porque bueno Digamos que la ley Establece que la sanción Es la imposición De una multa Que va hasta los 10 salarios mínimos Además de eso El responsable El infractor Y algo súper importante Y es El jefe Representante legal Gerente Que tolere La conducta del infractor Es igualmente culpable Entonces ambos Pueden recibir una multa De hasta 10 salarios mínimos Y ambos También pueden ser Ser condenados O más bien Se les puede obligar A pagar Hasta el 50% De todos los gastos médicos Quirúrgicos Y todo lo que tenga que Conllevar el tratamiento O sea, se puede repitir contra ellos Sí señor Hasta casi el 50% Y también algo importante Y es Las denuncias temerarias Porque en eso también se da Que hay personas Que impetran Sus denuncias temerarias Y también pueden recibir Una sanción De hasta 3 De 3 a 5 salarios mínimos Y también hay algo muy importante Que es precisamente La oportunidad que tenemos De hablar hoy Ya de actualización Y es La caducidad para presentar La denuncia de acoso Era hasta antes De este año 6 meses La caducidad hoy Es de 3 años Eso también es una buena noticia Porque Digamos que Cuando se cometía La conducta de acoso El trabajador Solo tenía 6 meses Para denunciar Ahora tiene 3 años Ahora tiene 3 años Pero es algo Otras dos cosas importantes En esta ley Que la ley de acoso Laboral protege Obviamente sus mecanismos Tiene esta acción Es un proceso especial Ante el juez laboral En lo privado Y ante la Procuraduría En lo público Pero es importante Que la denuncia Se instaure Dentro de la vigencia De la relación de trabajo Y entre los infractores Y víctimas Exista una relación laboral Eso también es importante Sí Pero digamos Entonces Para la gente del común Yo sé que todos los Que nos estén escuchando A esta hora Y si quieren hacer preguntas Lo pueden hacer por texto En 313-237-7272 O pueden enviarnos Su pregunta A través de mensaje de voz O llamarnos Si quieren En vivo Al 261-4591 A esa línea Específicamente Digamos que El trabajador Que es víctima De un acoso laboral Si es dado A denunciar Digamos Si la gente Está denunciando O realmente A veces dice No, yo no denuncio Porque es que me da temor Que me eche No, claro Esas cosas se dan Y acabo de dar Un punto muy importante Y es Cuando las personas Víctimas de acoso laboral Instaure una denuncia La autoridad administrativa En este caso El Ministerio del Trabajo Puede verificar Que la conducta No calificar Verificar que la conducta Esté sucediendo Y esta persona Tiene un fuero especial De seis meses Por lo tanto Su empleador No puede Cometer actos Retaliatorios O pues precisamente En venganza De esa denuncia La persona queda Protegida Por un fuero especial Ella Y las personas Por ejemplo Que le sirvan de testigos Así que Claro No podemos desconocer Que las personas Por este poder subordinante Que tiene el empleador Teman Colocar una denuncia Por acoso Pero lo que yo pienso También Es que No hay que esperar Que las denuncias Lleguen Las empresas Tienen la obligación Es precisamente De atender Todos los requerimientos Y todos los Digamos La normatividad Relacionada Con el riesgo Psicosocial Para evitar Que efectivamente Las personas Pues se vean Afectadas De esta manera Muy bien Tengo a don Jorge Herrera Con una pregunta Para la doctora Carol Don Jorge Los saludamos Buenos días Bienvenido a Un cooperativo Contigo Consultorio jurídico ¿Cuál es su inquietud? Muy buenos días Mi doctora Yo tengo una apreciación Que es la siguiente Doctora ¿Qué tipo de acoso hay Donde una empresa No le da la oportunidad A su empleado Ni para almorzar Ni mucho menos Para hacer sus necesidades Por ejemplo Le dan para almorzar Siete minutos Don Jorge La última parte No se la entendimos Despeguese un poquito Más del auricular Para poder entender ¿Vale? Don Jorge ¿Nos escucha? Sí Cuéntame Sí Es que la última parte No se la entendimos bien ¿Qué clase De acoso Se encuentra En la empresa Donde no le dan Al empleado Sino siete minutos Para ir Almorzar Y tres minutos Para ir A hacer sus necesidades ¿Qué precio? ¿Eso es con relu en mano Hacen eso? ¿Y en dónde? Aquí hay una empresa Bueno No importa la empresa Vamos a responder Esa inquietud Don Jorge Que le dan siete minutos Para almorzar Y tres para ir al baño ¿Qué tal eso? Bueno Muy bien Don Jorge Muchas gracias Gracias por su pregunta Y la respuesta es la siguiente El código sustantivo de trabajo Establece que en jornadas De ocho horas El trabajador debe disponer De por lo menos Una hora Para ir A tomar Para tomar sus alimentos Primero Y segundo Dentro del sistema De gestión de seguridad Segunda del trabajo Se establece que la persona Obviamente tiene derecho A tener sus pausas activas Y las pausas Pueden ser dirigidas Precisamente a eso Que la persona Por ejemplo Pueda hacer uso De sus Pues de los sanitarios De su descanso De su refrigerio De hacer sus ejercicios De estiramiento Y demás Para precisamente Que continúe con su jornada La modalidad de acoso Que es lo que usted me pregunta Se llama desprotección laboral Desprotección laboral Sí señor Que también está Tipificado digamos En el código laboral Claro que sí Es una modalidad taxativa De acoso laboral Muy bien Tengo igualmente a Estela Gordillo Estela La Solada Muy buenos días Muy buenos días Estela Gordillo La autora De la audiencia operativa Espera Es una pregunta Para que usted nos ayude A resolver acá El año pasado Se hizo una denuncia Por parte de una funcionaria Del Conservatorio de Música Eso salió por todos los medios La señora fue asesorada Por las redes Y fue todas las denuncias Que tenía que hacer A la fiscalía A la oficina de trabajo A la procuraduría A la fecha A hoy La señora está pasando Por una situación De nivel En un estado De enfermedad mentática Porque está muy estresada A ella Mejoraron No es sueldo Mejoraron Su trabajo Prácticamente No la tienen haciendo nada La metieron En un cuarto Por allá Y filada Como con el bullying De todos La mayoría De compañeros Que no la tratan Que no Como que Le están diciendo Váyanse Sállase Esta situación Es preocupada Porque Nosotros vemos Que como que No hay respuesta A esas denuncias Que ella fue Víjima De acoso Sexual Por denunciar Pues a ver Estelita Yo particularmente Conozco el caso Porque entre otras cosas Yo fui quien lo denuncié Acá A través de Ondas de Ibagué Y se lo voy a particularizar A la doctora Una vez terminado el programa Porque eso es un tema largo Eso es un tema largo Que tiene mucho De laboral Pero también mucho De penal Un supuesto acoso sexual Un supuesto acoso laboral Hubo denuncias En la fiscalía Entiendo que ya incluso El proceso Va en que se le devolvió El proceso A la denunciante Y hoy está siendo Investigada por falsa denuncia Mejor dicho Es un rollo Que yo creo que Le voy a Estelita Hacer Ese 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 tema puntual Se lo voy a A pasar a ella Ya ha terminado el programa ¿Le parece Estela? Muy bien Mucho gusto Claro que sí Doctora Mire Yo creo que Vamos a quedar en deuda Con usted Por el tema tiempo Porque Abordar los dos temas De acoso laboral Y luego hablar De la ley de desconexión Hay que hablar un poquito De desconexión Al menos un poquito Sí Vamos a hablar Entonces Ahí están las seis modalidades Ahora La recomendación suya Como parte del consultorio jurídico De la universidad cooperativa Para todos aquellos Oyentes Trabajadores Que en algún momento Siente que les están Violando sus derechos Y que son víctimas De acoso laboral ¿Cuál es para que hagan uso De ese consultorio jurídico En ese aspecto? Perfecto Bueno Yo lo que Le orientaría A los usuarios Es que Precisamente eso Que acuden al consultorio jurídico Reciban una consulta Una asesoría técnica Porque en esto Pues hay que revisar Muy bien Las circunstancias De modo tiempo y lugar Porque hay conductas Que pudieran parecer acoso Pero no lo son Y definitivamente Pues si es necesario Tener una buena asesoría Para si es necesario Promover una denuncia Hacerlo de una manera adecuada Para que pueda tener Los efectos jurídicos Que esperamos Y lo otro Que la otra invitación No solamente A los trabajadores Que son víctimas Que son muchos Precisamente también Es el tema De los empleadores Que los empleadores Sean Proactivos Y sensibles Ante la situación De salud mental De los trabajadores En la cumplimiento De la normatividad laboral Con relación a la prevención De riesgo psicosocial Y que cuenten Por favor Con la asesoría técnica De las administradores De riesgos laborales Para que hagan lo propio Para que los trabajadores Si reciban a tiempo La atención Porque hay que ver una cosa Y es muchas veces Las emociones Los sentimientos Y todas estas cosas Que de una u otra manera Exacerban Nuestro estado de ánimo Nuestro comportamiento Pueden venir de problemas No solamente En el trabajo Propiamente dicho Sino también Problemas personales Problemas con la comunidad Sociales Con nuestros hijos Eso A eso hay que apuntarle A la salud realmente mental Y armonizar Las relaciones laborales Con representantes De trabajadores líderes Que si hagan su trabajo Muy bien ¿Ahí cabe la conciliación? Claro Hay posibilidad De hacer una audiencia Especial de conciliación Ante el Ministerio de Trabajo Para pactar compromisos De mejora Para inclusive Hacer movimientos De personal En diferentes departamentos Precisamente para Pues tratar de Aliviar la situación Armonizarla Y se hacen unos compromisos Se firman Ante el inspector De trabajo Y se les hace unos seguimientos Y muchas veces Las cosas se pueden superar así Porque muchas veces Es la intrusión Digamos La intromisión De esas relaciones Personales En lo laboral Muy bien Nos quedan pocos minutos Tal vez cinco o seis minutos A los sumos Y le quiero preguntar Sobre la ley De desconexión laboral Yo sé que es una ley reciente Sí señor Es una ley que casi Que nace con la ley Digamos Que nace por la época De De Con la consecuencia del COVID Con el COVID-19 Es decir De la pandemia Pues porque Pues todos en casa Terminamos Fue conectados Haciendo trabajos virtuales Y hay muchos empresarios Y muchos jefes Se quedaron amañados Y entonces Los ponían a trabajar Más de las ocho horas A ver La ley de desconexión laboral ¿Qué es? Listo Perfecto La ley de desconexión laboral Entra en vigencia En febrero del 2022 Pero efectivamente El resultado De una circular La circular 51 Que se emitió En junio del 2020 Como resultado Del tema De la pandemia Entra en vigencia En febrero ¿Y qué es la desconexión laboral? Es que Empleadores del sector Público y privado Deben respetar La desconexión De sus trabajadores Es decir Deben respetar Que una vez termine Su jornada laboral No deben ser contactados Ni por correo electrónico Ni por celular Ni por el Facebook Ni por el Instagram Ni por el Instagram Ni por el mes Permitir que los trabajadores Desconecten Se desconecten De su trabajo Y concilien Su vida laboral Su vida Perdón Su vida familiar Su vida personal La puedan conciliar En el horario Que tienen Fuera del empleo Entonces Todas las empresas Y las entidades públicas Deben crear una política De desconexión laboral Y pues hay que decir Que hay unos trabajadores Que están exceptuados Como los trabajadores De dirección, confianza y manejo Los trabajadores De las fuerzas militares Las personas que pues Por ejemplo Los organismos de socorro Y demás Ellos están exceptuados Pero todos los demás Tienen derecho Y las empresas Deben crear la política Y ponerla en funcionamiento Doctora Carro Yo creo que Esa ley La viola Todo el mundo Sí Porque le digo Después de que llega A las ocho horas de trabajo La gente a su casa El jefe sigue O chateándole Que algo se le olvidó Que por favor Le encargo mañana Lo de esto Y digamos Esa ley la viola Todo el mundo Y hay que Pero hay una noticia Y es Esa es una modalidad De acoso Se llama Desprotección laboral Desprotección laboral Así que Esa O sea Va articulado Lo uno con lo otro Claro que sí Por eso lo trajimos hoy El incumplimiento A la ley De desconexión laboral Representa Una de las modalidades De acoso Que es la desprotección laboral La desprotección laboral Ahora ¿Cómo se sanciona? ¿O la gente Sí está denunciando eso Realmente? Pues como es Pues es que Es bastante nueva Porque es de febrero De este año Pero yo sí Le quiero contar Algo curioso Algo muy chistoso Y es que Una vez recibió Un correo De alguien De una empresa Que en la parte de abajo Estaba en horario Estralaboral Me lo enviaron A las 7 de la noche Ojo No es de la universidad cooperativa Ellos son empleadores míos Pero no es de la universidad A las 7 de la noche Me manda un correo Y me dice algo así como Si usted decide No abrir este correo Lo puede hacer En cumplimiento A la ley de desconexión Pero pues o sea Para poder leer esa frase Ya lo había abierto O algo muy curioso O sea No sé qué se inventa la gente Pero no funciona Tenemos que todos Y entre compañeros también Señores trabajadores Hay que respetar La desconexión absoluta Si la persona tiene horario Hasta las 4 de la tarde 4 y 2 minutos Ya no tiene Por qué estar Hablando de todo Y esa desconexión La hora ¿Aplica para los horarios De descanso también? Digamos Del horario del almuerzo Bueno Es interesante esa pregunta Pero realmente la ley dice Es al finalizar su jornada laboral O sea Eso es lo que dice la ley No hay ningún problema Exactamente Ok, correcto Y digamos que Yo le digo Ocurre mucho en el sector público Sobre todo En el sector público El jefe siempre está Todo el tiempo Los afanes Recordando Haciendo diligencias Cosas de último momento Cosas de última hora Y la excusa Yo prefiero enviar el correo Porque mañana se me olvida No señor No puede enviar ese correo Eso Ahora hay que decirlo Los emails Las herramientas tecnológicas Permiten que usted Programa el envío Usted lo puede hacer A las 7 A las 8 de la noche Y allí hay un ítem Un ítem Donde dice Enviarlo Mañana A las 6 de la mañana Entonces No tiene Esa excusa Ya no existe Ya no existe Sí Correcto Muy bien Pues doctora Se nos acaba el tiempo Le digo mil gracias Ese consultorio jurídico Realmente A mí me apasiona Y sé que la gente Lo tiene con muy buen recibo Es de los mejores programas Que tenemos en Universidad Cooperativa Sin no decir que los demás No son buenos Claro que sí Pero en mi caso particular Me apasiona el consultorio jurídico Tengo una pregunta Se la voy a recibir Y la vamos a responder Por fuera de programa ¿Quién está en la línea? Buenos días Sí, muy buenos días Soy Luis Estela Londoño Del barrio Jordán Segunda etapa Es que tengo una inquietud Pequeña para la doctora Y no sé si ya me la podrá Despejar ahorita Es que hay una IPS Aquí en la ciudad De Ibagué De que Salud Total Le paga 24 horas De servicio A esta IPS Por prestación De servicio A pacientes En cama Y resulta Y resulta que Esta empresa Hace de que Uno le tenga Que dar A los auxiliares Dice que Dos horas Que porque Ellos no le remuneran Esas dos horas A los auxiliares Pero salud total A nosotros Si nos está Pidiendo Una orden De 24 horas De servicio Eso está bien De que esta IPS Haga eso En que a los dos A los auxiliares No les paguen Esas dos horas Que supuestamente Luz Estela Ya le capté Su mensaje Y su pregunta Pero yo pienso Que está Fuera del contexto Del tema Del acoso laboral Y de la desconexión Laboral Porque lo que usted Me está haciendo Referencia Básicamente Tiene que ver Con el tema De la prestación Del servicio O sea Le están prestando Un servicio Que es incompleto De acuerdo Con lo que Tiene derecho Con relación A la IPS Y es el servicio De 24 horas De eso Que normalmente Es de Es hospitalización En casa Atención domiciliaria Tiene razón Pero sabe que Luz Estela Me deja su número Y nosotros Miramos a ver Por qué lado Puede también acudir Porque por ejemplo El tema de la tutela Nos puede servir Ahí mucho No claro En el consultorio jurídico Claro Todo eso Lo podemos resolver En el consultorio jurídico Doctora Carol Muchas gracias Un abrazo La verdad Muy contento De tenerla en la mesa Muchas gracias A todos los oyentes Muchas gracias A los que participaron Por esta invitación Un saludo muy especial A todos A todos los ciudadanos Ibagareno Muy bien Ya viene José René Rodríguez Y el señor Y el señor Jiménez Para Zona de Impacto Igualmente no se olviden Que la cita de ustedes Con nosotros En materia informativa Será a las 12 del mediodía Emisión meridiana De las noticias De Ondas de Ibagué Y por ahora Como siempre a ustedes Les digo mil gracias Por su atención Y una feliz mañana Desde Ibagué La capital del departamento Beltorima Esta es Ondas de Ibagué 1470 AM HJTV Ondas de Ibagué Siempre la más popular En sintonía De Ondas de Ibagué